Tres hombres resultaron lastimados cuando el vehículo en el que viajaban cayó a un desnivel localizado a la orilla de la carretera Morelia a Mil Cumbres, donde terminó volcado. El percance sucedió la noche de ayer jueves, de acuerdo con datos conseguidos en la labor noticiosa. Automovilistas que vieron el auto siniestrado pidieron ayuda al número de emergencias 911. Rápidamente elementos de protección civil estatal y del Centro Regulador de Urgencias Médicas atendieron la situación. El incidente ocurrió a la altura del sitio conocido como Peña del Coyote, cerca del campo militar. Al llegar a la escena, los rescatistas otorgaron los primeros auxilios a los afectados y uno de ellos requirió traslado hospitalario, persona que responde al nombre de Omar. En el lugar de los hechos se observó que el coche dañado es un Chevrolet Cavalier color rojo, con matrícula PGF 873R. Elementos de la Policía de Michoacán de Tránsito y Movilidad realizaron el respectivo peritaje y una grúa llevó el automóvil a un corralón, informó para Red 113 Luzma Cervantes.